Pues bueno, como habéis visto el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso otra crítica más, una nueva crítica de una película estrenada en la plataforma de Netflix, película española que no me preguntéis por qué, pero tenía muchas ganas de ver una nueva película española y en este caso Orígenes Secretos, la película dirigida por David Galán Galindo, que es la primera película que veo yo suya, es la primera vez que tengo contacto con este director y en el reparto encontramos a Verónica, lo tengo aquí, Echegui, Javier Rey, que Javier Rey es un actor que me encanta, Brian Sefe, que lo pudimos ver en Paquita Salas, creo que dice ahí de Paquita Salas, en la serie de Netflix también, Ernesto, ¿cómo era? Ernesto Alterio, que también es un actor que a mí me encanta, que a veces me hace de este rollo serio, luego de loco, no sé, me gusta el carisma que tiene actuando y como papel también destacable, por último, Antonio Resines, que... es nuestro querido Diego Serrano, es nuestro querido Diego Serrano aquí en España de toda la vida, pero sabéis, Antonio Resines es un actorazo como la copa de un pino y se ha prestado para esta película, Señor Orígenes Secretos, estaréis viendo en el trans, una película que nos cuenta... a ver cómo lo explico, una historia, ¿vale? de un policía, ¿vale? un policía, un inspector, que está persiguiendo asesinos en serie, pero resulta que esos asesinatos tienen relación con cómics y no voy a decir más nada por si no queréis más spoiler, con los cómics que conocemos de toda la vida, de DC, de Marvel, los Detective Comics, Action Comics, Galaxy Comics, todo este rollo, a películas, incluso también hay películas, incluso películas de animación como Los Increíbles, he visto algunas referencias por ahí, pero que también hay de superhéroes, Los Increíbles, me encanta, pero como digo, a mí la película, básicamente os he dicho el reparto, David Galán Galindo, primera vez que era una película suya, me lo dijo a Yejerai, aquí os mando otro saludo, y os dejo su título por aquí abajo, me dijo que me la viera, o sea, había tenido, como digo, hace dos o tres días yo tenía pensado verla ya, dentro de poco, en esta semana, y me ha encantado la película, me ha encantado la película, es que me ha encantado la película, o sea, ha sido una sorpresa increíble, ¿por qué? Yo, como amante de los superhéroes realmente, aunque no sea muy lector de cómics, tengo varios cómics por aquí, por ahí atrás, las películas que tengo de superhéroes también, póster, como conocedor realmente de sus historias, o de alguna, creo que he entendido casi todas las referencias, y sobre todo las de las películas, incluso también, el personaje de Bryce F, ¿vale? O de Bryce Yves, o como quieras pronunciarlo, Bryce F, Bryce F, perdón, es increíble, o sea, este Jorge, o sea, tiene un carisma, este actor, para producir comedia, pero estando él en modo dramático, por así decirlo, que es increíble, o sea, me ha encantado, su carisma de friki, de ese que tiene en la tienda de cómics, me ha encantado, supercarismático, Javier Rey, creo que, como este inspector, ¿no?, que se toma las cosas en serio, yo creo que es posiblemente la mejor actuación de la peli, también me ha sorprendido la actuación de Verónica Echegui, perdón, como esta jefa de policía, la jefa de Javier Rey, y Antonio Resines, pues, haciendo, Antonio Resines, el compañero de Javier Rey, ¿no?, el compañero de policía, y también el padre de Jorge, digamos, de Bryce F, del de la tienda de cómics. La película tiene un ritmo increíble, dura nada más que una hora y 34 minutos, creo, una hora y media, y la película va todo rápido, la película va frenético, te van de un lado a otro, del tirón, con frases rápidas, diálogos interesantes, está bien, los diálogos están bien, la música, bueno, pues, obviamente no es destacable, sino que acompaña de fondo algunos temas, creo que de rap, aquí español incluso, pero bueno, y, pero eso, lo bueno, lo escrito con el corazón, lo que han hecho con cariño, y se nota David Galangalindo, ahí creo, no sé si ha sido el guionista, perdonadme, no sé si lo ha escrito él, pero bueno, ahí la trama es el fuerte de la película, o sea, cómo está escrita, cómo está narrada, las referencias que hay, se lo toman en serio, y se nota, creo que el villano, el villano que tenemos en esta peli, creo que también, a lo mejor puede resultar tópico, ¿no?, pero creo que no está tan mal escrito, y es interesante porque, como el actor que es, no voy a decir actor, para que lo sepa ella, y, ¿qué más comentaros? La, he comentado, la trama es espectacular, las actuaciones son buenísimas, el villano me ha gustado, no sé qué más comentaros, simplemente es una película, es una película súper original, súper fresca, si no es mi favorita, de mis favoritas españolas de este año, sin duda alguna, y yo creo que aquí Netflix ha vuelto a demostrar que hay que darle oportunidad a estos directores para llevar su película al cine, como siempre digo en estos vídeos, también está Carlos Arece por ahí, haciendo varios cameos, que Carlos Arece es un actor que me encanta, cómico, ¿vale?, que es cómico, me encanta, y nada más, nada más, sin contar spoilers, creo que hasta aquí lo puedo dejar, se puede decir que tenemos el primer superhéroe en condiciones, el primer superhéroe en condiciones en este país, porque a mí Super Love, sí, es una peli que me entretuvo, pero no me la puedo tomar en serio, sinceramente, y bueno, referencias al Batmobile, a los trajes, todo el superhéroe, si os gustan los superhéroes, si os gusta el cine español, si os gusta este tipo de películas rápidas, si os gusta el buen cine realmente, el cine original con cariño, creo que le vais a encontrar el punto a la película, y os va a encantar, mi nota para la película, pues sinceramente es un notable, yo le voy a dar un 8, sobre ti creo que es una película notable, súper recomendable, si tenéis Netflix en casa, os obligo a verla, tenéis que verla, es cortísima, y yo estoy seguro que os va a encantar, si tenéis Netflix, tenéis que ver Orígenes Secretos, un aplauso para David Galindo, para Javier Rey, Braes F, me ha encantado la película, se ve un 8 de 10, creo que es una de las películas más entretenidas en lo que va de año, para mí, no sé si estará en el top 10 de las películas que llevo vistas este año, entre cartelera y cine, pero con el coronavirus, por lo menos Netflix nos ha traído esta película, y es magnífica, me ha encantado, un 8 de 10, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo, adiós.